Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez ¿Cómo se llegan los 50 años casados? Luchando, hay que luchar mucho ¿Mucho? Sí, hay que luchar ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos ya de un principio, éramos conocidos y luego nos casamos ¿Y a los cuántos años se conocieron? ¿De criaturas? ¿Sí? ¿De criaturas? ¿Qué edad tenía usted, doña? Yo era nenita y él ya tenía ocho años Y siempre nos visitaba, toda la vida nos visitó Y hasta que llegó el día que... ¿Y cuántos años tenía cuando se casaron? Diecinueve ¿Y usted? Veintisiete ¿Sus familias se conocían? Sí, se conocían, sí, sí eran conocidos ¿Y qué le gustó? ¿Qué le enamoró de ella? Bueno, los ojazos que tenía Lo importante era, bueno, le vi, bueno, y éramos ya muy conocidos y todo Y sabía de qué familia era y todo y eso me motivó, bueno, le tomé la mano y casamos ¿Y a usted qué le enamoró de él? Tocaba la guitarra Me gustaba que tocaba la guitarra y cantaba para mí ¿Qué canción le gustaba que le cante? Cantaba todo, qué canción, sí Cantaba, siempre me cantaba Sí Y bueno, así fue ¿Muchos hijos? Sí, diez hijos, gracias a Dios Diez hijos, seis, seis hijas hermosas que tengo por acá Mis hijos, muchachos, cuatro, tengo Son muy amigos míos, todos son muy amigos Y gracias a ellos por los esfuerzos de ellos, estamos aquí en este momento haciendo este evento ¿Lo esperaban, proyectaban estos 50 años, así estas bodas de oro? Sí, ellos, ellos, sí, yo por eso, ese esfuerzo que hicieron, le agradezco a todos a ellos Sí, es muy lindo lo que hicieron por nosotros Porque esa honra de venir, mi yerno de Buenos Aires, mi hija de Buenos Aires, de todos lados Y todo lo que prepararon es impagable Estoy agradecido María, decía usted, un tiempo de lucha, 50 años de lucha, me imagino de compañerismo y mucho amor también Sí, sí ¿Respeto? Mucho respeto, sí, hay que tener, porque, y consideración, porque si uno no es considerado y no sabe, no puede llegar a eso Y bueno, yo también quiero agradecer a mi familia, principalmente a mis yernos Porque el hombre si no pone la frente a la mujer no hace nada Sí, se portaron los yernos Sí, agradezco a las hijas y los yernos porque hicieron este esfuerzo de honrar a nosotros, ¿no es cierto? Estamos muy contentos, muy felices por todo Y los nietos, tenemos muchas señoritas y muchachos, 23 Tolerancia también en estos 50 años, ¿no? Hacia el otro Mucho trabajo, esfuerzo y también valentía de tener una familia y saber cómo cuidarla, cómo hacerle Favorecerle a todo, ¿no? Igual a mi esposa siempre me esperaba y yo trabajando y todo ¿Cómo la esperaba ella? Y todo, todas las veces, fin de semana a veces por quincena Sí, pero éramos felices y somos felices y vamos a ser mucho más Seguramente que sí Amén, sí, sí Una gran alegría para la familia, para los nietos, bisnietos y todo lo que tengo y de mi parte Y la parte de él también que tiene sus nietos, todo Y criado siempre con la misma esposa, todos estos chicos se criaron bien, todos sanos, felices Y hoy es una felicidad enorme para nosotros Y de usted celebra con mucha alegría este aniversario de su fan Sí, es muy emocionante, es un momento de mucha alegría, sí, nos estamos sintiendo muy felices Porque no es todos que alcanzamos a llegar, es un día tan especial como hoy Para mí es un motivo de mucha alegría estar hoy celebrando esa boda de Francisco y de María Que son mis papás y mi mamá ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 10 10 hermanos Sí, yo soy el mayor, tengo 49 años ¿Y cómo los define a ellos como matrimonio, como pareja? Bueno, es un modelo, es un ejemplo ¿Qué deseos tienen para sus papás? Bueno, yo lo mejor, mucha felicidad, mucha paz, mucha salud Que Dios pueda colmarles de alegría, de bendiciones, de paz Que puedan prosperar, que puedan disfrutar esos últimos años que les resta Con la familia de todos lados, porque somos una familia unida Todos nos queremos bien, entre hermanos nunca tuvimos ningún problema Siempre vivimos en armonía, como se dice, con todas las familias Y papá y mamá, todos Que tengan mucha felicidad y que pasen siempre como pasaron Para el ejemplo de los hijos, de los nietos y de todo el familiar ¿Cómo se puede vivir en el sentido? La historia de mi habitación